La naturaleza Yo nací para vivir, yo nací para amar, la naturaleza disfrutar, yo me voy para Roatán Me voy para Roatán, donde su extenso mar me arrebata mis pensamientos Y me devuelve la paz, me voy para Roatán, caminaré descalzo sobre la arena Y así poder sentir el calor de esta linda tierra Yo nací para vivir, yo nací para amar, la naturaleza disfrutar, yo me voy para Roatán Yo nací para vivir, yo nací para amar, la naturaleza disfrutar, yo me voy para Roatán Y al llegar por aire o por mar, el capitán nos dirá Bienvenido a Roatán Bienvenido a Roatán Este es el Caribe, este es Honduras, ven a ver sus hermosuras Por la mañana caminar bajo la sombra de la montaña, por la tarde para la playa, bajo la riente Sol y por la noche mi amor, yo te doy mi corazón Yo nací para vivir, yo nací para amar, la naturaleza disfrutar, yo me voy para Roatán Me voy para Roatán, donde su extenso mar me arrebata mis pensamientos y me devuelve la paz Me voy para Roatán, yo nací para vivir, yo nací para vivir, yo nací para amar, la naturaleza disfrutar, yo me voy para Roatán Yo nací para vivir, yo nací para amar, la naturaleza disfrutar, yo me voy para Roatán ¿Alguna de Roatán? Yo nací para Roatán Yo nací para Marcos ¿Alguna de Roatán? Yo nací para Orson